Muchas gracias a todos por su compañía, por estar aquí. Bienvenidos a la presentación de Solo para tus ojos. Como saben, la relación entre Planeta y JJ Benítez es una relación ya de décadas, de decenas de libros, de muchos éxitos en España y en toda América Latina. Y aún así, a pesar de llevar ya tanta carretera, tantos éxitos, tantos libros publicados, cuando Juanjo nos habló de este libro hace aproximadamente dos años, me acuerdo perfectamente cómo se le iluminaron los ojos. Nos dijo que era para él el libro más importante que iba a publicar y lo dijo de una manera que había que creerle realmente. Ahora tenemos aquí el libro y tenemos a Juanjo para que nos explique por qué, los que no hayan empezado ya a leer el libro, que ya hay muchos que seguro que ya lo han empezado a leer, pero además también hay algo que hace muy especial este libro y es que coincide este momento y esta presentación con el 70 cumpleaños de su autor. Y para nosotros, para Planeta, es un orgullo poder estar aquí compartiendo este momento y tenemos una pequeña sorpresa también para celebrar este momento. Creo que tenemos una pequeña sorpresa, no sé si está preparada o no está preparada. Creo que sí. Ah, mira, ya, aquí está la sorpresa. Aquí está. Bueno. Bueno. Un pequeño... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Luego les ofreceremos un trocito de tarta para los que... No sé si porque aquí hay un aforo muy grande, pero intentaremos hacer raciones pequeñitas para que todos podamos degustar y compartir el momento y celebrarlo con Juanjo. Bueno, pues no quiero extenderme más. Como digo, para mí es un gusto y es un honor estar aquí compartiendo este momento y esta ocasión. y como esta es la obra de su vida, de JJ, yo creo que es él el que nos tiene que hablar y lo que ustedes también están deseando, escuchar a Juanjo Benítez. Muchas gracias, muchas gracias por seguir trabajando con nosotros después de tantos años y que las relaciones entre los editores y los autores siempre son intensas y nos alegra muchísimo compartir este momento. Gracias, Juanjo, y nada, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido una verdadera sorpresa, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Si lo sé, no vengo. Y bueno, un poco el plan es... Yo voy a hablar unos minutos y, como siempre, lo que a mí me interesa es que ustedes pregunten lo que consideren oportuno, que tengamos un diálogo, que yo siempre creo que es lo más bonito, lo más interesante. Y nada más. Entonces, bueno, es muy complicado para mí el poder explicar la emoción que supone cumplir 70 años, os aseguro, les aseguro que no entiendo cómo ha sido. Es decir, hace muy poco yo tenía 25 años y me levanté el día 7 por la mañana y me enteré que era el 70 aniversario. Entonces, me quedé perplejo. Pero bueno, debe ser así porque incluso me han regalado una tarta hoy. Bueno, poco antes de que llegara el 70 aniversario, yo pensé, dije, bueno, consulté los calendarios y vi que se cumplía justamente 44 años de mi arranque o del comienzo de la investigación del fenómeno OVNI. Me di cuenta de que era una fecha redonda, interesante, y que, bueno, debería publicar algo coincidiendo con estos dos aniversarios relacionado justamente con el tema con el que yo arranqué. Y bueno, pues me puse a trabajar, hice una selección de mil casos inéditos o prácticamente inéditos. Quizá algunos investigadores puedan reconocer algún caso ya conocido, pero el 99% de los casos, de los mil casos que están seleccionados para estos tres volúmenes, dos ya están escritos, bueno, uno publicado, el otro escrito y el otro todavía por escribir. En estos mil casos, yo elegí un poco los casos que me habían impactado por algo. Bien, a lo mejor no son los más interesantes o los más importantes, pero sí los que me tocaron un poco el corazón. Me costó mucho seleccionarlos, porque en estos 44 años, perdí la cuenta hace tiempo, pero creo que han sido más de 26.000 testigos. En mis archivos puede haber del orden de 10 o 15.000 imágenes de OVNIs, cientos y cientos de documentos. Bueno, no les quiero ni contar los kilómetros que he podido hacer detrás de esta historia. Y lo hice, como digo, una selección, 323 casos en este primer volumen. No he querido dar demasiadas opiniones. Creo que es más importante y más interesante dar la información, escueta, incluso breve, olvidándome de muchos detalles, pero yendo al grano. Y luego cada lector que opine, que saque sus propias conclusiones. Después de todos estos años, a ver, los periodistas me preguntan, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y a qué conclusiones ha llegado usted? Bueno, pues tengo tres certezas, como mucho cuatro, y cuatro mil dudas, o sea, todas. Voy a intentar esbozar un poco, aunque mucha gente de los que, la gente que está aquí sabe ya perfectamente de lo que voy a hablar, pero bueno, es un momento creo que interesante y oportuno para refrescar un poco la memoria. La primera conclusión, que es el primer capítulo que yo planteo en Solo para tus ojos, es si el fenómeno es real. Si estamos aquí ante una alucinación colectiva, ante un sueño general, ante la obsesión de una persona, ante la paranoia de no sé quién. Bien, yo recuerdo la primera vez que un redactor jefe en el año 72 me envió a hacer un reportaje, una información sobre un ovni, supuesto ovni, que habían visto en la provincia de Burgos, y que fue mi primer bautizo en este tema, yo no había leído prácticamente nada, no sabía prácticamente nada del tema. Había visto alguna película de este tipo, pero no tenían el menor interés por esto. Es decir, recuerdo que en el año 68, en el Heraldo de Aragón de Zaragoza, un día yo hice una entrevista a un astrónomo aficionado que era presidente de un grupo de investigación de ovnis en Aragón. Y bueno, a mí me llamó la atención, yo hice la entrevista, me pareció un tema curioso, hice unas preguntas muy ingenuas, hoy las consideraríamos hasta divertidas, pero yo nunca más tuve contacto ni conexión con esto, ni me interesó para nada. Seguí con una extraña fascinación el Apolo 11 y la llegada a la Luna, ahora me explico un poco, después de lo que pude averiguar con los militares norteamericanos, me explico un poco por qué, pero ahora. Entonces, cuando yo llegué a aquel público, me encontré con una gran sorpresa. Es decir, allí había una serie de gentes sencillas, muy campesinos, que habían visto una cosa ovoide, silenciosa, enorme, encima de la escuela, del pueblo, con mucha luz, estaban muy aterrorizados, no sabían, me preguntaban a mí si yo sabía qué era. Y yo empecé a racionalizar aquello y dije, bueno, esto no tiene explicación, o al menos yo no la encuentro. En ese momento es como si alguien conectara los circuitos interiores y entonces se despierta algo dentro de ti y dices, bueno, a ver, esta gente no está mintiendo, puede estar equivocada, vamos a investigar. Y me puse en marcha y empecé a investigar por todas partes. Era una época en la que el periodismo estaba muy mal visto investigar estos temas. Es decir, no se veía bien. Había una sensación colectiva de ridículo, de estar haciendo el ridículo y entonces que un periodista, además, se dedique a esto, pues chirriaba, no encajaba. Y yo no era un mal periodista, es decir, tenía cierto futuro. Había estado en dos periódicos anteriormente, siempre en la sección de local, o casi siempre, y no se me daba mal. De repente, lo dejo todo y me centro en la investigación de los objetos volantes no identificados. La gente del periódico, de la Gaceta del Norte, en este caso, me miraba muy extrañada, como si a mí me hubiera pasado algo. Pero yo, conforme fui investigando, fui avanzando en la investigación, fui reuniendo casos, más casos, ya por todo el mundo, empecé a darme cuenta de que el fenómeno era cierto, que era real, exactamente igual, como digo yo siempre, que la Catedral de Burgos. Está allí, es físico, es algo real. No podía ser que tanta gente estuviera inventando y que tanta gente estuviera, no sé, mintiendo. Y empecé a reunir información, empecé a reunir muchas pruebas, muchas pruebas, y constaté que sí, que el fenómeno OVNI es un fenómeno físico, real, absolutamente cierto. Tuve muchísimos problemas porque ese convencimiento a base de información no era compartido por muchísima gente, por la mayoría, no era compartido. Atentaba contra muchos principios establecidos en esos momentos. Pero, bueno, de esas cosas que, cuando uno tiene conciencia y certeza de que está en el buen camino y de que lo que está haciendo es correcto y tiene una base sólida, tiene que ser coherente, tiene que ser consecuente, aunque luego se demuestre que estás equivocado. Y eso fue lo que yo hice. Me di cuenta de que era coherente y de que voy a seguir siéndolo así. Pero llegaron los problemas, uno detrás de otro, me acorralaron, en el periódico me prohibieron escribir de OVNIs. El Opus Dei se había subido al carro de la dirección del periódico y lo dominaba y lo controlaba y entonces dijeron que no. Fuera el tema OVNI. Entonces me encontré en la disyuntiva de decir, bueno, señores, año 79, tengo cuatro hijos, no tengo más que este sueldo. Entonces eran unas 30.000 pesetas al mes. Pero a mí lo que me gusta es investigar esto. ¿Y cómo lo hago? No se me ocurrió nada mejor que ir a las editoriales y preguntar, no a Planeta. Y Plaza y Janés me dijeron, vale, ya habían publicado dos libros míos, creo recordar, o tres, con bastante éxito, y entonces se aprovecharon, claro. Y tuve que firmar un contrato que conservo de seis libros en un año. Eso significaba viajar, escribir, en fin, toda la historia. Me daban 330.000 pesetas de entonces por libro entregado sin derechos de autor. No tuve más remedio que aceptar, claro. Escribí y entregué cinco. No pude con el sexto. Y en esos momentos, cuando yo ya estaba desesperado y no sabía qué pasar, qué hacer, ni cómo seguir, porque lo mío era investigar y perseguir ovnis y marcharme a las montañas de noche a ver si yo veía algo, etcétera, etcétera, que están todos mis libros, apareció un señor que se llamaba José Manuel Lara, de Planeta. Y bueno, a la vista de los éxitos de alguno de estos libros, me mandó llamar y me dijo textualmente, ¿tú quieres correr en mi cuadra? Y claro, yo le dije, depende. Muy a la gallega, ¿no? Y fue así como empecé un largo matrimonio con Planeta, que ya lleva 1 de mayo de 1980, pues llevó 36 años. Y ya no me divorcio, pues porque no me interesa. En fin, segunda certeza a la que yo llegué relativamente pronto, porque en el fenómeno ovni se produce y los investigadores que conozco, aquí hay algunos, lo saben bien. El efecto multiplicador en la investigación es terrible, es geométrico. Entonces, te vas dando cuenta de que los casos que vas investigando no solamente son de naves, de objetos que bajan, que suben, que son perseguidos por los aviones de combate o que se ponen al lado de los tractoristas o de los pesqueros. No, es que hay tripulantes. Es que aparecen constantemente seres que están al lado de la nave o cerca de la nave y que interactúan con los testigos o no. Y empecé a reunir cientos de casos. En mis archivos en estos momentos puede haber entre 2.000 y 3.000 casos de encuentros con tripulantes en el mundo. Y no tengo casi nada. Y me di cuenta de que eran humanoides la mayoría, más altos, más bajos, con grandes cráneos, con diferencias morfológicas más o menos importantes. Un 80% presentaban esas características. Un 20% no. Distinto. Y esa es la segunda certeza que yo tengo. Es decir, no son humanos. No son humanos. ¿Son de dónde? No lo sabemos. Esta galaxia es posible. Es seguro. Otras galaxias es posible. Es casi seguro. Otras dimensiones, otros lugares desconocidos a los que técnicamente no tenemos acceso todavía, es más que probable. A juzgar por el comportamiento de estas naves y de estos seres, que de repente los estás viendo y, según los testigos, un segundo después desaparecen, se aniquilan. No se van, se aniquilan. Bueno, la interpretación que le damos es que tienen alguna palanca que le dan y ya no están aquí. Están no sé dónde. Hombre, el día que nosotros controlemos eso, quizás tengamos muchas respuestas, muchas más respuestas, y podamos saber qué pasa ahí, qué millones y millones de universos desconocidos están ahí. Y a lo mejor ni siquiera hay que viajar, sino que están aquí mismo. Pero lo ignoramos de la misma manera que yo pongo siempre los ejemplos de Colón y de Napoleón. El pobre Cristóbal Colón estuvo ahí tres meses navegando con muchísimas dificultades y penalidades. Que, por cierto, tuvo una nave cuando estaba llegando a la isla de Guarananí. Y entonces, si yo le digo hoy a Cristóbal Colón, no, mira, tranquilo, te subes a un avión, que no te voy a explicar qué es, y en ocho horas cruzas el océano. Pero, ¿cómo es eso? Si a mí me ha costado tres meses. A vela. Pues en ocho horas o menos lo puedo hacer. No me creería. Y Napoleón, pues si yo le digo, mira, escúchame bien, yo te voy a dar cinco teléfonos móviles, que tampoco te voy a explicar qué son, para que tú estés en conexión con tus generales. Y te garantizo que no vas a perder la batalla de Waterloo. Pues no me hubiera creído. Y no han pasado más de 200 años. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no sabemos absolutamente nada. Por lo menos yo. Y cuanto más investigo, menos todavía. Pero, que tiene que haber un sistema de traslado, que tiene que haber un sistema de viaje, que nosotros no somos capaces ni siquiera de intuir. Tenemos la concepción del viaje lineal hacia adelante, a caballo, en ferrocarril, en barco, en avión, en cohete. Pero, ¿y si no fuera necesario eso? ¿Y si todo consistiera en cambiar de dimensión, en desmaterializar esto, y hacer que aparezca en aquella pared de allí o en Australia? El concepto de viaje quedaría completamente out. Es decir, no. Pero eso mentalmente todavía no lo podemos asimilar. Tenemos, necesitamos mucho tiempo para eso. Y, por tanto, cuando los científicos te dicen es imposible, los ovnis no existen porque no pueden venir, porque de alfa del centauro está a cuatro no sé qué años luz, y necesitarías a la velocidad de la luz cuatro años. Bueno, de acuerdo. Eso es lo que la ciencia de hoy piensa. El otro día, hablando con mi buen amigo Cristian Galvez, estábamos hablando de Jordano Bruno. Y el pobre, pues, caramba, acabó muy mal. ¿Por qué? Había una ciencia de esa época que no aceptaba los parámetros de Bruno. Y hubo una ciencia que, bueno, no quemaron al pobre Leonardo, pues porque Dios no quiso. Y hubo una ciencia en el siglo VIII, porque tampoco, y la ciencia del siglo IV a.C., pues no aceptó más que bajo el concepto de divinidad que Alejandro Magno fuera asistido para ganar la batalla del asedio a la ciudad de Tiro, porque dos escudos volantes se presentaron frente a la ciudad de Tiro y abrieron la muralla con una especie de luz. y Alejandro entró y aniquiló a la gente que estaba allí. Para los historiadores de ese momento, repito, del siglo IV a.C., eran la intervención divina. Hasta cierto punto tenían razón. ¿Cómo le explicas a Alejandro Magno que hay un objeto capaz de vencer la gravedad que vuela y que tiene un arma, no sé cómo llamarla, que es capaz de derribar o derrumbar las murallas de una ciudad? Pues es muy complicado. Tendrías que empezar a explicarle qué es la gravedad, qué es la electricidad y muchísimas más cosas. Por eso quiero decir que siempre lo que diga la ciencia y lo que digan los científicos hay que agarrarlo con pinzas. Los científicos no suelen salir a las carreteras a investigar, a investigar el fenómeno OVNI. No conozco a ningún científico que haya estado un mes seguido, salvo Heineck, investigando el tema OVNI. Y puede que alguno más que ahora no recuerdo. Pero la colectividad de la ciencia ni se preocupa de eso ni le interesa y además se burla porque es lo establecido. Si el currículum de los científicos no aumenta y no significa dinero, no sirve. Pero todo llegará. Es decir, algún día la historia, creo, les pasará la factura y se reirán como nos hemos reído nosotros ahora de la ciencia de Galileo, de la ciencia de Giordano Bruno, de la ciencia que condenaba todo esto. Bueno, quizás la tercera certeza es que están aquí desde siempre. Desde la más remota noche en las pinturas rupestres, en las pinturas rupestres, leyendas, mitología. Bueno, en las pinturas rupestres en Tanzania, 29.000 años, en Argelia, 14.000 años, en Utah, otros 14 o 20.000 años. hemos visto figuras con escafandras, individuos con alas. En Utah, por ejemplo, aparecen unos individuos con alas. Resulta que cuando empiezas a investigar por el mundo, hay mucha gente que te cuenta cómo han visto unos individuos con alas. Yo recuerdo un caso en Vietnam de tres soldaditos americanos que estaban allí en una colina por la noche haciendo guardia con las linternas encendidas en el suelo y de repente los tres no saben por qué miraron hacia arriba y vieron una silueta enorme que se acercaba y cuando estaba muy cerca encima de ellos vieron que era una mujer desnuda, negra, con unas alas de murciélago de cuatro metros de envergadura. Bajó hasta prácticamente donde estaban los tres soldados que se quedaron estupefactos y remontó el vuelo y desapareció. Los pobres soldaditos hicieron un informe pero las carcajadas llegaron hasta Washington. En Cornualles y en otros lugares de las Islas Británicas de Francia en los años 60 y 70 se dieron también unos seres que tenían aspecto de búho con alas volando sobre una de las iglesias del pueblo exactamente igual que las pinturas de Utah. bueno y así podríamos seguir mucho tiempo ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que hace 14.000 años hace 10.000 años hace 29.000 años alguien vio estas criaturas o vio estos objetos y los pintó. Yo voy más allá incluso. Yo voy más allá. y por ejemplo en el caso de Tassili en Argelia hay muchas pinturas que yo recuerdo como 5.000 pinturas rupestres y algunas de esas pinturas en esas pinturas aparecen unos individuos con unos escafandras y con unos trajes hinchados con botas con guantes y con unos objetos raros al lado incluso hay uno de ellos que está unido con un cinturón a un objeto en el suelo y está arrastrando a unas mujeres negras desnudas arrastrándolas supuestamente hacia la nave. Bueno dices primera posibilidad los naturales de Tassili vieron algo hace 14.000 12.000 10.000 años y lo pintaron. Primer problema ¿cómo sabían hace 14.000 años 10.000 años lo que es la unión de una escafandra con un traje espacial? Hoy sí tenemos el concepto de lo que es una escafandra y de lo que es la unión el engranaje para unirlo a un traje espacial pero entonces no creo que tuvieran ni siquiera la idea o la concepción de esto ni siquiera de lo que era un traje hinchado. ¿A dónde voy a ir a parar? Cuando un grupo de italianos de la universidad de Roma hace un análisis de las pinturas en sí mismas de los ingredientes de las pinturas se encuentran con una sorpresa son efectivamente elementos normales de la naturaleza menos uno que es la caseína que es un ingrediente de la leche y que sirve de aglutinante para la pintura. mi pregunta es a ver los hombres casi de las cavernas estaban en condiciones de separar la caseína de la leche ¿cómo? ¿de qué manera? además ¿por qué desperdiciar eso? si la leche la usaban para alimentarse ¿cómo sabían que era un aglutinante? ¿a dónde voy a ir a parar? probablemente teoría pura teoría algunas de esas pinturas algunas de esas pinturas no fueron pintadas por los naturales sino por los propios astronautas para dejar constancia de muchas cosas y eso lo podríamos trasladar a otros lugares a otras pinturas de otros lugares de Europa y del mundo pero bueno es una hipótesis y simplemente la dejo ahí para que aletee un poco en sus mentes ¿no? y pueda ensanchar un poco más su cerebro que yo creo que ya está muy amplio muy abierto y están aquí desde todas las épocas yo recuerdo un caso que me impactó mucho en un pueblecito de Irlanda en el año 1214 aunque no está muy seguro 1212 podría ser los historiadores cuentan cómo en la iglesia de ese público estaban en misa por la mañana y oyeron un ruido una serie de golpeteos salieron y se encontraron con que un ancla enorme estaba golpeando las paredes de la iglesia una cuerda enorme subía hasta lo que ellos llamaban un navío que volaba y se quedaron perplejos y de repente apareció un señor con un traje negro oscuro muy apretado que bajó por la cuerda hasta donde está el ancla para intentar retirar el ancla de las rocas y no lo consiguió entonces cuentan los cronistas que intentaron capturar al individuo pero el sacerdote o el obispo que estaba ahí en esos momentos al mando lo prohibió y el tipo aprovechó la ocasión subió por la cuerda cortaron la cuerda desde arriba y se quedó el ancla abajo y el navío desapareció siglo XIII agarraron el ancla la fundieron e hicieron una reja maravillosa en recuerdo de esa visión divina que según los cronistas pues bueno se presentó ahí un buen día en el siglo XIII que yo sepa no volaba todavía nadie salvo los pájaros bueno quiero decir han estado siempre aquí siempre cualquier testimonio que podamos ver en la historia de Egipto de Mesopotamia de los hombres peces de los Dogon hace mil años las pinturas rupestres la propia mitología yo siempre digo que la mitología hay que tener muchísimo cuidado investigando en muchos lugares por ahí me he encontrado con testimonios de tripulantes que solamente presentan un ojo en Brasil hay un caso donde hay tres muchachos que salen por la noche después de cenar al jardín de la casa encuentran una esfera enorme muy cerca de la casa encima de unos árboles y ven a cuatro tipos dentro de la esfera sentados los cuatro solo tienen un ojo aquí uno de ellos baja se sitúa cerca de un pozo donde están estos muchachos y lo ven perfectamente muy cerca que yo sepa por lo menos una docena de casos y yo pregunto Ulises realmente es una leyenda lo del polifemo y lo de el cíclope pues a lo mejor no es tal leyenda o simplemente alguien se basa en algún hecho real y le sirve para escribir esa maravillosa obra seres de una pierna Cristian y yo hablábamos el otro día de los vikingos año 800 aproximadamente 900 después de Cristo hay una expedición de unos vikingos llegan a las costas norteamericanas y en una de estas ven unos reflejos metálicos en la costa y se dan cuenta de que son unos seres con una sola pierna y se lían a flechazos y a golpes con ellos bajan descienden a ver ¿qué razón tenían los vikingos para contar una cosa así? ¿y cómo sabían los vikingos? no lo sabían que en el siglo XX en otros lugares del mundo íbamos a investigar casos iguales de gente que está con su coche por la carretera y de repente se para el motor del carro aparecen unas luces muy extrañas y al lado hay unos individuos con una sola pierna no sabemos si son robots o qué pero es curioso que los vikingos muchísimo antes te estén contando algo que coincide con esto del siglo XX bueno y ahí se acaban las certezas prácticamente todo lo demás a partir de ahora son sospechas sospechas y dudas ¿por qué están aquí? evidentemente porque les interesa algo pero no nos lo han dicho por lo menos yo no me he enterado investigan recogen muestras matan el ganado se llevan el ganado se llevan a los seres humanos los raptan por supuesto los secuestran los devuelven o no los devuelven se acercan a los tractores a los aviones a las ciudades a las centrales nucleares a todo lo que podamos imaginar están antes de los terremotos encima del lugar donde se va a producir el terremoto horas antes o días antes no uno ni dos sino decenas de objetos son científicos son astronautas son militares son ángeles son los sembradores de vida en la tierra mucho antes de que el ser humano sea lo que es pues seguramente puede ser todas las hipótesis me parecen interesantes y posibles porque no sabemos qué es bueno son agresivos son pacíficos pues miren el segundo tomo de solo para tus ojos que no sé cuando lo vais a editar en un capítulo determinado que es el segundo capítulo yo me hago esta pregunta ¿no? a ver son pacíficos son agresivos ¿qué pasa? entonces la mayor parte de los casos lo que entendemos y conocemos es que no hacen daño a nadie se acercan se aproximan exploran investigan dialogan con los testigos o no etcétera hay muchísimos casos y en ese libro lo menciono hay muchos casos de sanación es decir de gente que no sabemos cómo ni por qué pues de repente bajan en una hacienda en Brasil en un sitio perdido donde está una familia que tiene una niña pequeña que tiene un cáncer galopante y que tiene los días contados y baja una nave una nave pequeña salen unos tíos muy bajitos con grandes cráneos entran en la casa como Pedro por su casa ante la estupefacción del padre de la madre y de la sirvienta que es quien lo cuenta la niña está en la cama y uno de ellos se acerca al padre le pone la mano en la frente y piensan piensan es una deducción sin más que le transmite al señor pequeñito el problema que tiene la niña a continuación se van donde está la niña hacen una serie de tejemanejes con el cuerpo le pasan un aparato no sé qué y tal y cuando terminan cinco minutos uno de ellos saca un frasco con unas medicinas o algo que parecen medicinas se la dan al padre y le transmiten no verbalmente sino mentalmente por telepatía que es un sistema muy frecuente de conexión entre los tripulantes y los testigos que se tome no me acuerdo si era una al día o dos una cosa así y la niña se recuperó cuando regresó a Sao Paulo no tenía cáncer los médicos estaban absolutamente desconcertados nunca contaron la historia salvo la la criada con la condición de no dar nombres bueno de estos casos hay muchísimos de sanaciones en Francia hay un médico que resultó herido en Argelia en la guerra y tenía un problema en una pierna es un caso bastante más conocido por los investigadores este doctor una noche en su casa en Francia se levanta al baño y cuando está volviendo observa por la ventana en la oscuridad de la noche que hay unas luces observa mejor y ve que son dos discos que lanzan unos faros unos focos de luz hacia el suelo uno de ellos uno de los discos se acerca un poco ilumina la casa ilumina la habitación ilumina al médico al doctor y luego se van cuando el señor vuelve al dormitorio le quiere contar a su mujer lo que ha visto estaba estupefacto y la mujer se queda todavía más asombrada cuando ve que su marido no cojea el médico a raíz de aquella de aquellas heridas pues tenía una cojera muy sensible nunca más cojeó nadie sabe nunca se explica a nadie cómo demonios pasó esto pero también me encontré en la investigación con casos contrarios de agresiones y de agresiones brutales de casos en los resultados de muerte hice una estadística un estudio de estadística que yo no soy muy aficionado a este tipo de estadísticas porque sé que casi todas son falsas porque no tenemos la suficiente información pero bueno dentro de los casos que yo pude localizar de agresiones y sanaciones hice una estadística un porcentaje de agresiones y me quedé estupefacto era un 54% que es muchísimo por ejemplo un señor es quizás el más plástico de todos los ejemplos en Colombia están circulando con un automóvil hacia su ciudad conduce un muchacho el padre al lado en el asiento del copiloto una tía detrás un primo y el marido de la tía y de repente aparece una luz por la derecha y se produce la típica discusión que quizás algunos de ustedes habrán protagonizado alguna vez o han sabido de alguien que aparece una luz y empiezan a discutir es un ovni no es un ovni si es un ovni mira bueno la luz de repente acelera se coloca al frente del vehículo sobre la carretera encima de unos árboles y el muchacho a pesar de que la familia no quiere aparca para el auto abre la puerta del coche y la tía hace lo mismo la que va en el asiento de atrás y echan pie a tierra el resto se queda dentro protestando gritando y regañándole al chofer porque no quieren quedarse allí porque intuyen que va a pasar algo o tienen sencillamente miedo y de pronto el muchacho el conductor hace así se pone la mano en la frente a manera de visera pues porque probablemente no veía bien con el sol o por la propia luz del objeto eso no lo tengo muy claro y sale una de luz del objeto le impacta en la cabeza del muchacho lo tira de espaldas y le abre un boquete de unos 10 centímetros en la base del cráneo y lo mata y todo el cerebro queda esparcido en el vestido de la tía que está inmediatamente detrás la nave se va y desaparece no hay ninguna justificación que yo sepa para hacer algo así ni así ni remotamente bueno luego ya empieza la segunda parte de la historia y es que cuando los familiares cuentan lo ocurrido a las autoridades nadie les cree la autopsia nunca fue entregada a la familia y se sepultó el asunto bueno es uno de los muchísimos tampoco les quiero agotar uno de los muchos ejemplos que también hay de agresiones por eso yo siempre suelo decir a veces alguien me pregunta bueno y se ve un ovni ¿qué hago? pues bueno depende ¿no? pero por precaución por precaución no hacer locuras mantenerte a cierta distancia o bien protegido porque no sabes ni lo que va a pasar ni los efectos que puede tener la proximidad de la nave hay casos en los que bueno no solamente la nave sino tripulantes yo recuerdo un guardajurado que estaba en una de vigilancia por la noche en una hormigonera y desde la cabina donde él estaba vio estaba llamando por teléfono a su jefe y vio a una criatura muy pequeña un metro escaso que caminaba entre los camiones que estaban aparcados en la hormigonera entonces se lo dijo a su jefe y salió detrás de la criatura y lo persiguió le dio el alto varias veces la criatura no le hizo ni caso siguió caminando entre los camiones el otro le dijo que le amenazaba con disparar decía mentira no llevaba pistola pero bueno y de repente ya a los dos, tres, cuatro minutos de persecución el otro ya furioso le grita y se detiene la criatura y le mira entonces el otro se quedó desconcertado porque era tenía unos ojos enormes gigantescos negros la altura muy baja fueron unos segundos siguió caminando el, claro imaginaos el guarda quedó perplejo era lo que menos esperaba pensaba que era algún ladrón no sé alguien que había entrado para robar se marchó de la hormigonera y en la entrada se reunió con otros dos iguales y se perdió en las montañas que hay allí a los pocos minutos llega la guardia civil empiezan a revisarlo todo allí no había absolutamente nada el guarda estaba en un estado de shock y el sargento que llega le pregunta sin más a ver son los altos o son los bajitos y arrugados el pobre guarda no supo qué decir ni qué hacer pero luego me lo contaba ya en frío bueno este hombre tuvo a partir de ese momento tuvo graves problemas médicos tuvo que ser intervenido en diferentes ocasiones nadie sabía ni daba con el truco de los problemas médicos que tenía este hombre hasta que ya pasado un tiempo mejoró siempre siempre hemos pensado que pudo ser la proximidad de este ser lo que le alteró porque era un hombre sano deportista etcétera bueno también hay muchos casos así muchos parecidos bueno y siguen muchas más dudas que pretenden qué tecnología tienen mágica mágica no podemos ni sospechar hasta dónde puede llegar el grado tecnológico de civilizaciones que nos llevan seguramente miles de años yo recuerdo un caso de un topógrafo que estaba buscando minerales en Argentina y de repente en mitad de la nada se encuentra con un edificio él piensa que es un edificio mira los planos los mapas y ve que allí no hay ningún edificio entonces piensa acertadamente según él que podía ser una instalación militar y en ese momento ve como un periscopio que sale por la parte de arriba y a continuación un individuo altísimo de dos metros metido en un traje como los astronautas que fueron a la luna con un casco cuadrado que se acerca hacia él y él me decía bueno al principio yo notaba en mi cabeza como un gorjeo de pájaros y luego empecé a escuchar una voz y el tipo me decía bueno ¿quién es usted? y yo soy fulano el topógrafo que estoy aquí no sé qué ¿y usted quién es? bueno empieza el diálogo y en un momento determinado el topógrafo armándose de valor le dice bueno ¿puedo entrar y ver la nave? y le dice el tripulante le dice no serviría de nada porque entre vuestra civilización y la nuestra hay 50.000 años de diferencia lo que tú vas a ver ahí dentro no te va a servir de nada es imposible que yo te pueda explicar lo que hay ahí bien este es uno de los muchos ejemplos por cierto según este hombre entre otras cosas tuvieron una larga conversación dice nosotros estamos aquí desde siempre una de las expediciones que visitaron la tierra en su momento testimonio del topógrafo descendió en Egipto había una epidemia muy grave y la mujer que mandaba la expedición nuestra expedición ayudó a salvar muchas vidas dice en recuerdo de ese acto y de esa mujer se construyó la esfinge bueno yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad pero en fin lo dejo ahí tal y como lo recibe el topógrafo bien pues un poco este es el panorama el panorama general de lo que son solo para tus ojos y los otros volúmenes que espero que algún día salgan ¿qué quiero decir con todo esto? pues lo que ustedes ya saben que el fenómeno OVNI es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad después del nacimiento de Jesús de Nazaret y de su vida el fenómeno OVNI mal que le pese a quien le pese es el acontecimiento más importante de la historia del mundo y algún día ojalá se hará justicia y se hará justicia con todos esos locos maravillosos que van por el mundo investigando y contando lo que reúnen y la información que recogen muy bien y ahora vamos a pasar a lo más interesante si les parece al coloquio muchas gracias vamos a abrir si vamos a abrir media horita porque luego también saben que Juanjo va a firmar y me imagino que habrá mucha gente de hecho ya hemos hemos visto que había mucha gente interesada en firmar y si no no nos dará tiempo a hacerlo todo porque este local claro también tiene una hora de cierre entonces si les parece empezamos cuanto antes y en algún momento tendré que cortar sí ¿Hay algo? Ahora, vale hola Juanjo felicidades lo primero gracias por la sorpresa la sorpresa ah, la mía o la tuya la tuya sí te quiero plantear un par de preguntas muy breves la primera hay un pandorama muy curioso dentro de lo que es la indagación o la investigación del tema OVNI y es por la cual hay ciertas personas dentro del gremio de esto que algunos llaman ufología que minusvaloran a veces hasta un hasta un punto de vista casi que eso es la importancia del testigo ante aquellos que recogemos sobre el terreno de forma constante ese tipo de casos ¿no? cuál es tu opinión sobre eso y lo segundo cuál es tu opinión sobre un término que parece que está casi que demonizado por muchos que es el escepticismo entendiendo el escepticismo por el sano escepticismo y no digamos que confundiéndolo con el negacionismo u otras vertientes similares que pretenden de alguna forma digamos que autoatribuirse ese término de escéptico ¿qué opinas sobre el escepticismo a la hora de abordar estas cuestiones? Gracias Bueno, vamos a ver yo creo que los investigadores de campo no los investigadores del fenómeno OVNI en internet ni investigadores de salón son los que verdaderamente están haciendo la historia son los notarios de este fenómeno repito el más importante yo diría incluso de la ciencia copiando una frase de mi buen amigo Andreas Faber-Kaiser ya fallecido cuando un investigador de campo lo es de verdad lo lleva inyectado en vena no le importa el sufrimiento el gasto el dinero el tiempo no le importa no le importa que los libros sobre OVNIs sean ruinosos que lo son porque nunca se cubre el gasto que has tenido para hacer todas estas correrías y si no me remito a la señora Blanca que es la que lleva las cuentas y que pone el grito en el cielo cuando le digo bueno después de la presentación en Madrid nos vamos a Bolivia que hay un caso en las montañas de unos dinamiteros y me llama de todo pero no importa esos investigadores son los que están haciendo historia en su pequeña parcela en su pequeña región en su provincia donde sea en su ciudad eso no importa eso no importa eso va a quedar como constancia estos libros Dios lo quiera algún día y otros muchos de otros investigadores van a crear historia van a ser fuente de consulta necesaria obligatoria aquí dice el señor Benítez una serie de cosas de casos de no sé qué no sé cuándo como esas gentes probablemente estarán muertos pues ¿cómo hacen? es decir los investigadores de campo están haciendo un trabajo absolutamente necesario incomprendido muchas veces pero no importa ha habido muchas otras profesiones a lo largo de la historia que les ha pasado exactamente lo mismo o peor de momento a nosotros no nos han quemado aunque nos ha faltado poco algunos y luego lo de los detractores los negacionistas y toda esta gente que bueno los que están un poco metidos en el mundo del fenómeno ovni saben perfectamente a quienes nos estamos refiriendo yo al principio me enfadaba mucho y me peleaba y discutía y trataba de convencerlos y les decía hay pruebas hay miles de pruebas hasta que me di cuenta de que era inútil porque en primer lugar no eran honestos no estaban defendiendo un escepticismo sano que es lo que hay que hacer siempre y el primero que tiene que ser escéptico es el investigador después ya veremos no algunos trabajan para los servicios de inteligencia lo he dicho muchas veces algunos son intoxicadores profesionales y algunos son tontos sin más bueno lo que quiero decir con esto es que no hay que hacer demasiado caso es decir tú sigue tu camino ladran luego cabalgamos tú sigue tu camino y sé coherente con tus principios y con tus ansiedades y con tus sueños y con tu visión y con tu intuición en el terreno que sea el resto pues muy bien si son críticas constructivas escúchalas por supuesto siempre aprenderás algo pero yo por mi experiencia en este tema por lo menos me he dado cuenta de que es una pérdida de tiempo y de energía estar primero discutiendo con nadie y segundo tratando de convencer a nadie de nada la gente es inteligente y sabe entonces cuando alguien ve un caso del que sea se da cuenta punto bueno más preguntas hola buenas tardes buenas tardes Juan José hola en primer lugar felicitarle por su cumpleaños y por la presentación de su nuevo libro no sé si eso es bueno o malo bueno pues aparte es un honor conocerle en persona porque es la primera vez que le veo vis a vis pero bueno mi pregunta es la siguiente está claro que el fenómeno ovni está muy ligado al tema de los viajes ¿no? el tema de los viajes el tema de la materialización desmaterialización y diferentes tipos de viajes entonces mi pregunta consiste en que desde el año 84 en este país ha marcado un antes y un después de la primera edición de su libro El caballo de Troya claro y un antes y un después porque el pensamiento sobre todo a nivel del concepto de esos viajes antes he pensado de una manera y después de la saga de esos libros los pensamientos han ido variando ¿no? ¿qué cree usted o cómo cree usted que ha cambiado en las personas desde su primera edición sobre el tema del caballo de Troya? Bueno han pasado 32 años caballo de Troya uno por lo que yo sé y por lo que recibo sigue siendo un libro muy leído de generación en generación y los comentarios que me llegan es que ha cambiado mi vida la perspectiva me dicen de Jesús de Nazaret la perspectiva de la vida etcétera que fue lo que me pasó a mí que fui el primer afectado y eso pues como ustedes comprenderán me llena de absoluta satisfacción porque aunque yo no sea más que el malac como decía el otro con mayúscula pues hombre cada uno tiene su corazoncito ¿no? y de vez en cuando un poco de oxígeno viene súper bien yo creo que es un libro mágico siempre lo he contado alguna vez miren en en Pactos y Señales al final del libro hay varios capítulos dedicados a los caballos de Troya y a la magia que encierran los caballos de Troya ajena completamente a mí por ejemplo yo no podía imaginar pues además no sé música lamentablemente para mí que en el milagro de Caná cabello de Troya 9 aparece una secuencia numérica que no les voy a agotar con la génesis de dicha secuencia de números que si se convierten a notas musicales te da una música que está entre otros sitios en mi página web al principio y que es una música fantástica ¿cómo es posible? si yo no sé música ¿me he inventado yo el caballo? no ¿quién lo ha hecho? el mayor tampoco el mayor no identifica esa secuencia numérica hay otra hay otro capítulito en el que no me acuerdo si es el caballo de Troya dos o tres aparecen las 19 apariciones de Jesús de Nazaret después de muerto y las tres ciudades más distantes entre sí Alejandría Tiro y creo recordar que era Amán lo que es ahora bueno Filadelfia lo que es ahora Amán bueno yo lo vi lo transcribí y de repente cuando yo estaba preparando pactos y señales me encuentro con que alguien hay como una voz en mi interior que me dice mide las distancias mido los kilómetros pásalo a la cábala se lo doy a mi maestro de cábala que es el que se ocupa de esto y sale un mensaje más o menos dice así la muerte es un peaje para la otra realidad para la otra vida caramba ¿ya visto como es? quiero decir magia pura los caballos de Troya es magia pura ajena por supuesto a mí bueno más preguntas buenas noches después de tanto tiempo después de tanto tiempo desde el primer simposium de Jesucristo ya no te he vuelto a ver bueno ¿te dio tiempo a llegar en septiembre del 78 al al ovni de naval de naval moral de la mata que duró cuatro días tú estuviste pudiste verlo ¿sabes algo de ello? bueno yo perseguí un ovni en aquellas fechas en la zona de Extremadura hasta Portugal inútilmente ¿por qué digo inútilmente? porque estuve días persiguiendo una nave grande nodriza que había sido vista por todos los paisanos de los pueblos donde yo paraba efectivamente me decían acaba de pasar una nave enorme y yo seguía pobre de mí hasta claro llegué a Portugal y dije hasta aquí hemos llegado sí me acuerdo de esa aventura sí dormía en unos sitios increíbles increíbles muy parecidos a los gallineros pero lo daba por bueno es decir era un entusiasmo tal que decía yo los voy a encontrar sé que están ahí porque esta gente me lo está contando y en la zona de Cala y luego el otro de otro pueblo no le exagero pero 10 o 15 pueblos me recorrí con mi viejo coche detrás unas carreteras infernales con un calor espantoso y no vi nada pero por las noches dormía como un bendito me ha pasado muchas veces me ha pasado muchas veces de ir a los lugares donde han aparecido estas naves me estoy acordando lo he contado alguna vez de Pusilibro en Huesca donde hubo una una mini oleada salieron se vieron estos objetos se fotografiaron hay unas fotos preciosas de una nave grande con unas pequeñas que entran y entonces yo ni corto ni perezoso dije pues yo voy yo me voy con mi coche al Pirineo me escondo en los bosques por la noche me acuerdo que llevaba una botella de vino y un bocadillo y a las 3 de la mañana ya medio dormido en el más absoluto silencio del bosque escucho un ruido detrás de mi coche me giro y veo unos ojos en la ventanilla trasera derecha unos ojos así que simplemente veía los ojos dije ah estos son los pequeñitos reacción incomprensible pero reacción real agarré la botella salgo del coche con la botella y ahora me pregunto pero tú que diablos hacías con la botella en la mano y cuando giro y doy la vuelta al coche me encuentro un pobre perro que estaba de manos mirando por la ventanilla nos miramos durante un par de segundos y dijo este está loco bueno sigamos buenas tardes Juanjo yo llevo 18 años trabajando en la base espacial que tiene la NASA no te oigo no te oigo perdona buenas tardes llevo 18 años trabajando en la base espacial que tiene la NASA en Robledo de Chabela de seguimiento de satélites de espacio profundo y me ha llamado mucho la atención el comentario que has hecho sobre el Apolo 11 que los americanos hicieron un pequeño corte durante X tiempo porque Andreas Faber-Kaiser antes de fallecer también hizo ese comentario le preguntaron si podía explicar lo que él sabía y su respuesta fue no estoy autorizado de comentarlo y por el bien de mi seguridad y de mi familia no puedo decir nada como entenderás que contrariamente a mi profesión como para trabajar con los americanos y para la NASA nosotros no que creamos mucho en cuanto a los OVNIs pero sin embargo sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco lógica teniendo en cuenta la cantidad de satélites que hay alrededor de la Tierra incluso más allá de la órbita de la Luna ¿cómo es posible que puedan aparecer al lado de por ejemplo de tu coche dos segundos quince segundos y luego marcharse sin llevarse por delante ningún avión ningún satélite absolutamente nada Bueno estábamos hablando antes de de una tecnología mágica que no podemos entender ni comprender ni aproximarnos siquiera controlan el tiempo controlan el espacio no me extraña en absoluto que se puedan aproximar a donde quieran sin rozar un solo cable sin llevarse por delante nada y nosotros si nos llevamos por delante las bombillas los cables lo que haga falta yo recuerdo un guarda jurado en el coto de Doñana en Huelva a plena luz del día este hombre iba a caballo lo tienen ustedes aquí por si lo quieren leer con más detenimiento y de repente aparece una esfera de color rojo que se le aproxima al guarda que iba a caballo repito y se pone a su altura a dos o tres metros del suelo y les acompaña y el guarda me decía yo estaba espantado porque no hacía ruido y aquello no era un globo era enorme el caballo se asusta el otro se asusta más todavía y lo pone al galope y están galopando me dijo mira no puedo calcular el tiempo pero como poco media hora a la media hora más o menos el objeto la nave se aleja y se va y finalmente el caballo se para el jinete lo para y me dice sudando aterrorizado el caballo también dice no nos habíamos movido del sitio estábamos en el mismo punto ni dos metros más allá ni dos metros más atrás el hombre no se lo explicaba y yo tampoco pero eso que significa pues que son capaces de distorsionar el tiempo no sé cómo lo hacen y por supuesto el espacio yo recuerdo ustedes se acordarán de un caso famosísimo que es el cabo Valdés en Chile abril de 1977 este hombre estaba con una patrulla en el norte de Chile en una zona putre cercana 15 grados bajo cero vigilando unos caballos aparece una luz el cabo se va hacia adelante desaparece 15 minutos vuelve a aparecer la luz se va y el cabo aparece con una barba de cinco días y el reloj calendario adelantado en cinco días bueno muy bien un caso clásico en la ufología mundial en una de las investigaciones que yo hice por Chile yo conocía ya muy bien el caso del cabo Valdés había hablado con él muchas veces me encuentro con un caso al sur de Chile en septiembre de ese año 77 es decir mayo, junio, julio, agosto cuatro meses después una familia que está en una hacienda al atardecer ven llegar un objeto silencioso se meten en la casa muy asustados un matrimonio y siete hijos creo recordar y entonces la luz se coloca encima de la de la casa y la luz se filtra por las rendijas y por el tejado y entonces la familia se agarra de las manos asustadísimos no saben qué está pasando y resulta que en esos momentos agarrados de las manos los nueve se ven todos viejitos viejitos y se ven los huesos ven los esqueletos cuando se va a la luz la familia no tiene mucha conciencia de lo que pasa a continuación pero por la mañana aparecen dormidos creo recordar que dos en una cama dos niñas en una cama y el resto en otra cama revueltos y entonces los varones padre y creo recordar que tres hermanos no recuerdo bien si eran tres o cuatro hermanos todos llevaban barba de cinco días exactamente igual que en el caso Valdés nadie sabe ni conoce este segundo caso para mí es ratifica lo que le pasó al cabo Valdés ni siquiera Valdés lo conoce ni los investigadores tampoco es la primera vez que lo cuento y para mí es impactante porque ¿qué tecnología tienen para que alguien se vea a sí mismo viejito o vea a sus hermanos y a sus padres viejitos? caramba pues si el mayor tenía 15 o 16 años ¿y cómo puedes ver el esqueleto de una persona que está viva? hay una tecnología mágica que no podemos ni intuir sí sí aquí Juanjo aquí así perdón hola mira hay dos libros tuyos que cuando los leí hace ya muchos años me impresionaron especialmente son el OVNI de Belén y los astronautas de Yahvé entonces mi pregunta en base a estos libros es muy concisa y directa tras más tus más de 40 años de investigación ¿sigues pensando que Jesús de Nazaret era extraterrestre? no no, no Jesús de Nazaret era el gran extraterrestre pero no porque naciera fuera de la Tierra sino porque era un dios y su divinidad o su naturaleza divina sí lo hacía el gran extraterrestre yo ahora probablemente probablemente no escribiría los astronautas de Yahvé ¿por qué? los astronautas de Yahvé está basado fundamentalmente en los evangelios apócrifos que a mí me impresionaron en su momento bueno estamos hablando de hace muchísimos años ¿no? y yo escribí el libro pensando que los apócrifos podían ser ciertos ahora tengo mis dudas creo que más bien los apócrifos eran una consecuencia de muchas leyendas de mucha fantasía etcétera etcétera por tanto bueno Jesús de Nazaret nació en Belén nació aquí y por los procedimientos habituales José Luis mi amigo José Luis que es probablemente uno de los protagonistas de Solo para tus ojos y luego lo contaré por qué muchas gracias Juan siempre de todo gracias por poder ser muchas gracias y no porque me has sacado en tu libro ¿por qué? porque me has sacado en tu libro ah sí solo por tus ojos no tenía más remedio ahora contaré por qué y realmente este tema de los ovnis extraterrestres paranormales casi todo el mundo lo niega pero cuando tú hablas con las personas casi todo el mundo ha tenido algo que ver con el tema y uno que anda por el mundo viendo y hablando y manejándonos en este tema siempre llega la misma expresión si no crees ¿por qué tú dices que tuviste algo que ver o que algo te pasó si no crees? tú bien dicho de que en la vida corporal que en la que estamos nosotros la parte espiritual se desarrolla muy poco y yo creo que el tema ovni como casi todos estos tipos de temas tienen más de espiritual que de corporal si es verdad que algunas veces se ven pero que otras veces no se ven y están ahí y hoy día gracias a las cámaras infrarrojas y muchos otros sistemas nos damos cuenta que hasta nuestras mismas fotografías aparecen entonces esto más que corporal pienso yo que empieza a ser espiritual si el género si las personas de estas generaciones de estos años es que no estamos preparados para poder desarrollar la parte espiritual a ese a ese nivel tú que llevas tantos años y que a veces dices que nos quieres ya dejar de escribir cosa que no creo que lo debas de hacer nunca no porque falta mucho por decir de la parte tuya que muchos no sabemos y que algún día tendrás que revelarnos porque esto no es para una casualidad yo creo que todos los que estamos aquí no es una casualidad desde chiquitos la mayor parte les ha pasado algo nos hemos encontrado con algo raro nos gusta el tema no sabemos por qué cuando vemos la televisión y aparece un programa nos quedamos mirando y digo pues mira o sea hay un interés más que todo espiritual más que corporal y por eso los que andamos en este tema tenemos tanta repulsa y tanto trabajo para hacer comprender que hay que abrir la mente que este no es un asunto nuestro de esta tierra que aquí estamos nosotros somos un punto como tú bien dices siempre en tus escritos somos un punto mágico de ese universo mágico que algún día ojalá nosotros pudiéramos conocerlo mi pregunta es bajo tu investigación profunda ¿qué nos dices a los que estamos aquí sentados que creemos en ti que eres una de las personas más valiosas en el mundo de este tema mi mujer no opina así bueno yo creo que Blanca también crea si no no estaría a tu lado tienes que profundizarnos más a ver a dónde podemos llegar en la tierra actual por la forma de convivencia que tenemos que tener ¿hay algo grande que nos tienes por ahí preparado para un futuro? sí el tema espiritual es muy importante pero bastante trabajo tengo y tienen los investigadores con mostrar no convencer mostrar a la gente que es un fenómeno físico que por supuesto tiene una segunda parte muy 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 importante que entra de lleno en lo que entendemos por mundo espiritual que abarca muchas cosas es posible que algún día yo pueda escribir algo sobre eso y dar mi opinión aunque no sé hay un libro terminado ya todavía no lo tiene Planeta que me hubiera gustado no escribir nunca y ya hasta ahí puedo contar y quería decir algo que para mí es súper mágico este señor José Luis Gil investigador vive en Panamá y hoy causalmente está aquí este señor es el que me informó de primera mano del OVNI que vio Fidel Castro es decir la información se la dio Fidel a él y a los que estaban a su alrededor es decir que no me invento nada bueno tenemos dos o tres preguntas más hola Juanjo buenas tardes aquí yo quería preguntarte si consideras una locura establecer un puente entre la figura de Jesús de Nazaret el fenómeno OVNI y si no lo consideraras una locura si tienes algún dato que lo una o algún caso bueno yo creo que la figura de Jesús de Nazaret y el fenómeno OVNI que estamos ahora aquí hablando picoteando un poco por encima tampoco hemos profundizado demasiado tienen una enorme relación lo que pasa es que en los supuestos libros sagrados se habla de ángeles se habla de la gloria de Yahvé se habla del carro de fuego se habla de toda la columna de fuego etcétera etcétera porque no tenían otras ideas como plasmar esto pero hoy a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que esas criaturas no todas quizás pero muchas de esas criaturas pueden estar al servicio de la divinidad no me cuesta ningún trabajo es más lo entiendo que puede ser así y entraría en esa parcela espiritual que abarca muchas cosas mire yo lanzo una idea loca y es que antes lo he mencionado un poco cuando en algún sitio se produce un gran cataclismo sea un terremoto grandes inundaciones aparecen antes días o horas antes aparecen algunas de estas naves algunos de estos objetos en el punto exacto y claro los investigadores decimos bueno es que lo saben tienen una tecnología extraordinaria y saben lo que va a pasar ahí pues sí seguramente pero también puede ser otra cosa también pueden ser recogedores de almas y ustedes dirán ha perdido la cabeza totalmente les dejo la idea ahí sembrada hola Juanjo un abrazo muy fuerte desde la isla de malta los hermanos de la intuición te dan el feliz cumpleaños me han traído ellos que conste ah pero es tu hermano no yo soy ángel sí sí pues siento venir de tan lejos para hacerte una pregunta tan no tan bonita como las que hemos estado escuchando es solamente una duda porque las dudas buenas la verdad es que malas contestan ellos pero las malas no y quería preguntarte cuando investigamos intentando buscar la verdad intentando profundizar muchas veces encontramos caminos oscuros que nos llevan pues a la confusión a la locura incluso a la estupidez del ser humano incluso institucionalizada ya sabes de lo que hablo y a veces pierdes el foco y no sabes muy bien si vas bien por el camino si es que realmente está enrevesado si está interrelacionado o es que realmente necesito beber más y olvidar el enfoque me estaba acordando de una contestación de Jesús de Nazaret en uno de los caballos algo relativamente parecido a lo que tú estás planteando y más o menos recuerdo que dice dice el maestro dice bueno deja algo para el más allá no quieras absorberlo todo ahora bastante tienes con lo que tienes entonces yo creo que tratar de resolver todas las dudas todas las es muy difícil es casi imposible es decir conforme vayas caminando irás resolviendo cosas o no pero eso tampoco te tiene que preocupar demasiado es decir tu mente está abierta eso es lo que eso es lo que cuenta tu mente está abierta y hay una esperanza maravillosa después de la muerte eso es lo que cuenta lo que me voy a encontrar después pues mejor para mí porque voy a tener grandes sorpresas y efectivamente el camino es muy enrevesado ¿por qué? porque los seres humanos nos hemos ocupado de complicarlo es decir los militares por ejemplo en el tema ovni lo tienen todo desde hace 70 años por lo menos tienen las naves estrelladas tienen las criaturas capturadas tienen todas las pruebas que podamos imaginar hace poco siguiendo el tema Roswell que me fascina y que no he publicado prácticamente nada yo tuve la ocasión de hablar con un ingeniero norteamericano que había estado en una base norteamericana tratando de probar cinco piezas sacadas de la nave de Roswell solamente consiguió resultados con una pieza las otras cuatro no sirven para nada lo montaban en un avión que estaba dentro de un hangar en el aire sostenido con cables y él probaba las piezas y una de esas piezas a través del ordenador hacía que el fuselaje del avión se modificara a voluntad del piloto sin cables sin sistema hidráulico todavía no ha salido ¿qué quiero decir con esto? que lo tienen todo pero no les interesa decirlo porque quedarían en un segundo plano esas tecnologías pueden con nosotros sí podemos nosotros los militares anularlos no entonces el fenómeno OVNI no existe punto la última pregunta hola Juanjo me obligan aquí aquí una pregunta y una anécdota en marzo abril me leí pactos y señales y cuando terminé hice un pacto con el padre azul y le dije tengo que conocer a JJ Benítez ¿otra vez? no, no te oigo en marzo-abril terminé de leer pactos y señales y cuando terminé le pregunté al padre azul vamos a hacer un pacto y una señal el pacto era si lo que cuentan los caballos de Troya que en este entonces me estaba leyendo si lo que cuenta es verdad y todo esto me sirve para mi bien mayor házmelo conocer como regalo de cumpleaños mío en la semana de mi cumpleaños y esto era marzo-abril el 5 de septiembre es mi cumpleaños hoy estoy aquí hablando con usted y cumplo 44 lo dejo ahí bueno muchísimas gracias la pregunta la pregunta eso es la anécdota la pregunta es ¿cuánta información tiene usted si sabe ¿qué hay de información en el Vaticano de OVNIS y si ha habido algún Papa que ha tenido algún encuentro? gracias mire usted el Vaticano es tan difícil de abrir como el Pentágono o peor los servicios de inteligencia del Vaticano son de los mejorcitos del mundo gracias a la CIA entonces ellos tienen mucha información por supuesto tenga en cuenta que ha habido por lo menos que sepamos dos papas que han tenido encuentros Pío XII que vio una nave muy grande y Juan XXIII que tuvo parece ser un encuentro en compañía de su secretario particular con una nave y un tripulante y conversaron entonces a lo que voy es que ellos tienen delegaciones en medio mundo es decir espías en medio mundo y por tanto tienen muchísima información pero la Iglesia Católica como otras religiones tienen un gran problema y es que si aceptan y reconocen la realidad del fenómeno OVNI y todo lo que eso significa ustedes ya lo saben lo intuyen por lo menos tendrían que cerrar el negocio y lo multinacional se verían en serios aprietos por tanto no se pronuncian ¿puede hacerlo algún obispo o algún monseñor a título personal? pues sí pueden hacerlo naturalmente pero el Papa ex cátedra en una encíclica o en no sé cómo se llama eso de los miércoles pues no creo que desoiga usted decir sí señor están ahí no les interesa muy bien ha sido un verdadero placer muchas gracias 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 por ver el video.